Soy Rita Castelo, bienvenidos a Molinos de Letras Esta semana vuelvo con otro thriller Reconozco que cada vez traigo más, pero es que es lo que a mí más me gusta leer Lógicamente el contenido del canal se basa en lo que yo leo Y sí que es verdad que poco a poco voy intentando traer otros libros Pero es que este no podía saltármelo Estoy hablando de La ola detenida de Juan Carlos Méndez Guedes Es una historia que nos traslada a Caracas Porque allí desaparece la hija de un importante político español Es una chica rebelde que más de una vez ha desaparecido Que más de una vez se ha alargado de casa Pero esta vez lo ha hecho en Caracas Y las pocas pistas que tienen de ella no son nada positivas Es por ello que su padre decide contratar a una medio bruja, medio adivina Que además tiene un muy buen manejo de armas Y un buen manejo de su cuerpo para defenderse Esta mujer que es venezolana pero reside en España Se traslada hasta Caracas Y pues intenta reunirse allí con gente Tiene reuniones y... Tiene algún disgusto también Es una historia que nos traslada a Venezuela A una Venezuela que no es para nada la que conocemos O la que se tiene idealizada desde otros puntos del mundo Es una Venezuela en donde las guerrillas En donde los paramilitares En donde la gente tiene miedo a salir a la calle En donde las armas están a la orden del día Y en donde los chivatos o las pistas falsas Son simplemente un elemento clave Para vivir o morir Tengo que decir que es una novela que empieza flojita Yo cuando la empecé Como que no me enganchaba Entonces fui bastante precavida Y como me interesaba el tema Al final seguí leyendo Y termina muy muy bien El autor sabe mantener la intriga Sabe resolver los problemas Que se plantean en la historia En el momento adecuado Y no antes ni después Es decir, no se hacen historias O elementos de la historia cortos O muy largos Os dejo como siempre El link a la reseña Abajo en la casilla de información También en todas las redes sociales De 11ulab Y de lasemana.es Y nos vemos la próxima semana Con otro vídeo aquí en Molinos de Letras Adiós Adiós